Ya no me encuentro triste Flores que le han de perfumar Esa carita hermosa que yo he de acariciar Y en este día hermoso siempre linda estará Y un beso muy sincero a ti te quiero dar Para que nunca olvides al que te sabe amar Y siempre me despego pensando en tu mirada Esta canción te canto con mucha devoción En este hermoso día tan lleno de ilusión Oh noviecita santa, tú eres mi adoración Tú enloqueciste mi alma, también mi corazón Esta canción te canto con mucha devoción En este hermoso día tan lleno de ilusión Oh noviecita santa, tú eres mi adoración Tú enloqueciste mi alma, también mi corazón Oh noviecita santa, tú eres mi adoración